Sí, esto es nuestro primer viaje a una patrulla. Después de tal angustia que hemos pasado, estamos bastante divertidos. Buen primer viaje, Tara. Buen primer viaje, Tara. Saluda. Saluda que no todo el mundo puede decir que ha viajado a una patrulla. Agradecemos a los que nos llevan, que también van aquí. Entonces, estamos felices por Zeus. Zeus, saluda a todo el mundo. Eso, aquí está. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron difundiendo, a todos los que nos acompañaron desde muy temprano. Y aquí les dejamos esta última imagen de Zeus, antes de llegar a la veterinaria. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, aquí está Sofía.